esta es la segunda parte de la reparación de una pantalla de g3 en la primera parte había reparado lo que es la placa tecon que es la placa alargada que tiene la pantalla en esta parte lo que voy a hacer es reparar el backlight está rotor flex acá se ve claramente el flex que las cuatro líneas que tienen las cuatro están cortadas y se rompió sobre el borde que estoy gastando ahora es un borde que tiene un ángulo de 90 grados y un poco filoso y por eso se dañó el flex ya que se mueve cuando abren y cierran la tapa lo que voy a hacer es separar por completo porque ya no me va a servir más la punta que sería la que va conectada a la placa tecon este es el conector donde va el cable flex que lleva la alimentación de los leds le pongo flux y lo estaño bastante así lo puedo extraer esto se puede extraer con una estación de soldado o con un soldador de lápiz bien caliente el conector ya no me va a servir así que no tengo problema en romperlo cuando agrego estaño tengo que tener cuidado de no estañar el circuito integrado que tengo a la derecha si estoy estañando esos tres test point que no importa porque dentro de un rato los voy a usar también hay que tener cuidado con la resistencia y capacitor esas que están ahí abajo a la derecha de no puentearlos con estaño o de no arrancarlos bueno y ahora llega la parte que menos me gusta porque es medio complicado que es raspar las cuatro líneas del cable flex lo que tengo que hacer es raspar el plástico que tiene encima para que quede el cobre al descubierto esta vez lo raspe usando la herramienta que tiene un poco de filo en la punta pero ahora ya lo estoy haciendo de otra forma porque esta es una falla común en estos modelos de pantalla ahora la forma en que lo hago es con un mini torno con una punta abrasiva gasto las líneas con el mini torno a bajas revoluciones lo bajo de lo gasto de forma más rápida y más prolija porque como van a ver ahora en una de las líneas raspe más fuerte de lo necesario y corte la línea pero eso no importa porque eso no es problema lo que hay que hacer es no gastar las cuatro líneas una al lado de la otra lo que hago es gastar una arriba la otra abajo la que le sigue arriba y la otra abajo eso es para a la hora de soldar no soldar el que está al lado o de soldar el cable que está al lado cuando tenga que soldar ya que esto es muy chico acá pueden ver lo que decía al tener que soldar arriba y abajo los cables están separados y puedo soldar más fácil que si hubiese estado todas las líneas raspadas de forma alineada limpio bien con una servilleta y alcohol isopropílico o alcohol etílico también serviría en este caso porque ahora lo que voy a hacer es ponerle cinta capton para inmovilizar mejor el cable acá pueden usar cualquier tipo de cinta yo uso capton porque es transparente para poder ver que las soldaduras no se hayan separado bueno y acá están los test point que les decía esos tres circulitos son test point son puntos de prueba que se usan en las fábricas para hacer mediciones yo voy a soldar sobre esos test point porque es más fácil que soldar donde estaban soldadas las terminales del conector son cuatro líneas tres van a tres test point y la cuarta la sueldo a donde se iba donde estaban las terminales del conector ahora una vez que terminó de soldar voy a poner máscara UV para inmovilizar de una forma más efectiva los cables recordemos que la pantalla no es algo muy rígido y cuando la tapa de la netbook se abre y cierra un poco se flexiona de hecho por eso es que se cortó el flex sobre ese borde filoso espero unos minutos y listo bueno acá pueden ver que puse más cinta capto y después esa cinta roja es una cinta que está un poco colchada por las dudas la pongo por si la pantalla toca sobre sobre el plástico de la tapa ahora enchufe flex me aseguro de que es el correcto le recuerdo no sé si ya lo dije esta pantalla me la trajeron con dos cables flex, uno de netbook G4 que es el original el que va y otro con un cable flex de una netbook G3 que es por eso que se quemó la pantalla, porque le pusieron un flex de otra netbook o sea el modelo G3 bueno esta pantalla ya quedó reparada, esta placa tenía dos problemas uno bastante grave, tenía un circuito integrado quemado y estaba también cortado el cable flex que es el que alimenta a los LED que alimenta de corriente y bueno eso es todo, si les gustó den me gusta y acuérdense que ya está subido también la parte 1 de este video ¡Suscríbete al canal!